Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Masi y bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft, ¿vale? Antes de comenzar con este vídeo quería recordaros de que tengo una cuenta en Instagram, ¿vale? Llamada arroba Masi Senpai, ¿vale? En la cual subo tanto fotos como historias todos los días Con lo cual, si queréis ver todo lo que subo y estar pendientes de mi feed diario, básicamente Pues podéis seguirme en arroba Masi Senpai, que lo tenéis aquí debajo, ¿vale? Y bueno, eso, si me sigue mucha gente, ¿vale? Estaré siguiendo a los suscriptores que den más like a la foto Así que bueno, seguidme en la cuenta y nos vemos por Instagram Os dejo con el vídeo de hoy, ¡adiós! ¡Ay, Dios mío! Me duele un montón la barriga, chicos O sea, de verdad, creo que lo que he cenado me ha sentado súper, pero que súper mal De hecho, es que fijaros que ni siquiera he dormido todas las horas que debería Es aún de noche, o sea, madre mía, voy a ir al baño y voy a ver si se me pasa esto Porque si no, no voy a poder conciliar el sueño A ver, me quedo por aquí, a ver No puedo, ¿qué? Dios mío, ¿qué? ¿Quién me está atacando la puerta hasta ahora? ¡Voy, voy, voy! Bueno, ya luego me iré relajando, a ver si va a ser una urgencia o algo Pero es que no tiene sentido ¿Quién me toca la puerta de madrugada? O sea, es que vamos, tiene que ser alguien que se aburre mucho O tanto como yo ¡Voy, voy, voy! ¡Eh! 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 ¡Qué pasa! ¡Pero si es mi amigo del calvo! ¡Ah! ¡Madrid! ¡Guata! ¡Qué pasa! ¡Pero Pankri! ¿Qué haces? ¡Pankri! ¿Qué haces despierto tan tarde, Pankri? Pues bueno, ahora te cuento el porqué Pero más si antes hay que poner el reto de like ¡Oh! ¡Puedo hacer el reto de like, amigo calvo! ¡Eh! ¡El reto de like va a ser 9500 likes, obviamente! Y que todo el mundo estén suscritos para más vídeos ¡Vamos para allá! Voy a haber escuchado al calvo de Pankri Y tenemos que ganar el reto de 9500 likes en este vídeo Y todo el mundo tiene que suscribirse para más vídeos de Minecraft Chicos, ¡Rebetar un reto de like! ¡Bieeeen! Pero Pankri, ¿Qué haces aquí, compañero? Pues nada, que estoy hablando ahí con... Oye, me estabas intentando robar la Wii No, 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 no Estoy hablando con la señora Luna ¿Eh? Con la señora Luna Un momento, un momento No me digas que... No me digas que esta noche... ¡Oh! ¡Pero si está ahí! ¡La luna malvada! Está ahí, pero ese no es el tema A ver, ese no es el tema ¿A qué está hablando? Y me ha dicho cosas que la verdad es que tiene toda la razón ¿Pero dónde estás? Ah, que estás aquí dentro ¿Cómo que te está diciendo cosas? ¿Qué cosas te ha dicho? Me ha dicho ¡Buah! El Maci ese es un feo Demasiado feo Encima se va a quedar calvo ¿Me ha llamado feo la luna? Pero él es más calvo Él va a ser todavía más calvo Él va a tener una calva súper calva ¿Sabes? ¿Qué dices, Pankry? Cosas así Sí, sí, sí Además me ha dicho que eres bobo ¿Cómo que? Que tienes cara de plátano Cara de plátano Pero... ¿Y no te has pedido nada a la luna? Sí, me has pedido que te rompa cosas Oye, oye, eh, eh Pero no, para, para Tú, pero... ¡Estáte quieto! ¡Ey! ¡Estás robándome la radio! ¡Ey! ¡Pero! ¡Eh! ¡Me has pegado! Pues toma, me llevo tu ordenador gaming ¡No, no, mi ordenador gaming! ¡No! Pankry, que si no, ¿cómo grabo vídeo? Bueno, pues lo mismo digo Que el mío ya tiene todo el disco duro lleno Tiene todo el disco duro lleno Y mira... ¡No, el rodeador! Que si no, luego pasó frío Bueno... ¡La nevera! Pero... Oye, para, 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 Pankry Pero... No me digas que la luna Te ha pedido todas estas cosas De mi casa Hombre, y más todavía Hay algunas cosas Me las voy a quedar yo Ya que estamos Ya el vandalismo está hecho ¡Ey! ¡Venga, Bashi! ¡Eh! ¡Devuéleme las cosas, tú! ¡Eh! ¡Vuelve las cosas, mi nevera! ¡Porque llevo tu fruta! ¡Pero las frutas, no! Que si no, como desayuno mañana ¡Hasta luego! ¡Pankry, no! 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 ¡Luna malvada! ¡Eh! ¡Me despierta! ¡Soy yo, Bashi! ¡Hola! ¡Ah! ¡Ah! ¿Eres tú? ¿Qué quieres? Oye, una pregunta ¿Tú has hablado con mi amigo Pankry, el calvo? ¿Eh? ¿Yo? ¡Sí! ¡Estoy dormido ahora mismo! ¿Por qué? Entonces, espera un momento ¿Tú no le has pedido nada a Pankry? ¿Tú no le has hecho que me robe cosas? ¿Quieres que te mate? ¡Eh! ¡Pues déjame dormir! ¡No, no, vale! Te dejo de dormir, te dejo de dormir Y no puede ser, chicos ¡Pankry se lo ha inventado! ¡Me quería robar las cosas! ¡Me ha troleado! Bueno, no pasa nada Porque ahora he tenido una idea, chicos Voy a lograr la troleada Como la luna no ha hecho nada Me voy a disfrazar de la propia luna malvada Y voy a trolear a Pankry Ya vas a ver Que se va a asustar un montón Pero bueno Es lo que se merece Por haber sido tan troll Y por robarme las cosas Así que venga ¡Vamos para allá! Ese disfraz de luna ¡Me lo voy a colocar! Dos mil años más tarde ¡Ja, ja, 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 ja! Madre mía, chicos El disfraz que he conseguido De la luna malvada Es totalmente increíble O sea, fijaros Soy la maldita luna malvada Mirad Ahí tengo los ojos Y la boca Madre mía Es como que me he transformado En una persona Para Vamos a volver loco A Pankry, ¿vale? Para volverlo Vamos a ver Que se vuelva a todo crazy Y salga corriendo Y lo asuste básicamente Así que mira Aquí dentro tengo Un par de cosas muy interesantes Primero Un jetpack para volver Tenemos por aquí granadas Tenemos una portal gun Una gravity gun Y también tenemos cosas de luna ¿Vale? Para trolear a Pankry Vamos a poner esto por aquí, ¿vale? Y así soy la luna Moladora Y vamos a ver Que está haciendo Mi amigo Lorenzo Pankrassio ¿Vale? Así que bueno Antes que nada Si queréis más vídeos Más episodios De troleando con disfraz Dejar un super like Y dejar en los comentarios Cuál creéis que va a ser El siguiente disfraz Así que venga Vamos para allá Voy a volar La casa de Pankry Ahí está Míralo Ahí está viendo la tele Pero míralo No sabe lo que le va a pasar Mira, mira Primero antes que nada ¿Vale? Voy a entrar por una ventana ¿Vale? De su casa Y voy a empezar a poner Lunas en la pared Mientras él no se da cuenta Que capaz que se ha quedado dormido Mientras ve la tele Porque vamos No sería la primera vez Que se queda un poco sobado Vale, por aquí Perfecto Vamos a ver ¿Está despierto o está dormido? Vamos a ver Sí Está sobándola Está sobándola Vale, perfecto Voy a llenar toda la pared De lunas, chicos Pero tal cual Para ver lunas por todos lados Mira, mira Luna por aquí Luna por aquí Luna por aquí Y luego cuando se despierte Y ve que está todo lleno de lunas Entonces apareceré Y le daré mucho miedo Vale, encima me meteré con él Por haber falsificado el tema de la luna Por haber dicho una mentira Porque las mentiras No se dicen, chicos Está muy mal mentir, eh Esto por aquí Esto por aquí Mira, mira, mira Todo lleno de lunas por todos lados Mira, hasta en el baño En el baño le voy a poner lunas también Mira, toma Toma lunas Toma lunas Ahí está, perfecto Venga, tengo que terminar Antes de que se despierte Bueno, llevamos aquí a su habitación Más lunas por aquí Ahora en su cama Ahí Perfecto Y con esto Yo creo que está bien Perfecto Voy a ir para afuera Voy a ir para afuera Para ver Ay, que no puedo salir Que no puedo salir, chicos Espera un momento Espera un momento Espera un momento Corre un poco por ahí Corre, corre, corre Vale, ahí está, perfecto Mira, mira, mira Calvo Ahí está, ahí está Se ha despertado Se ha despertado, se ha despertado Chicos, se ha despertado Vamos a ver por esta Por esta ventana de aquí ¿Por qué hay tantas? ¿Qué hay tantas lunes? ¿Qué es esto? Me voy acostando a vueltas Por toda su casa ¿Qué? ¿Qué es esto? Así vine al baño de esa habitación No he hecho nada, eh? No he hecho nada 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 No he hecho nada No he hecho nada No he hecho nada ¿Qué es esto? ¿Por qué está pasando? Me lo voy a quitar Voy a poner jefa por aquí Y esto me lo guardo también ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo el calvo? Vale A ver, me lo guardo esto por aquí Esto por aquí Fuera Fuera Quita, no se quita Luna ¡Pancry! ¡Eh! ¿Qué me habla? ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Cómo osas mentir en el nombre de la luna? Eh... Yo no he mentido Si has mentido Yo lo sé Yo me he imaginado una realidad paralela ¿Eh? En otro universo paralelo Has hecho algo mal, Pancry Y lo vas a pagar Soy yo La luna malvada Pero que luna ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué luna es esto? Me he transformado en humana para venir A tocarte un poco los cataplingis ¿Ah? O... La verdad que era un poco fea, ¿eh? Uf ¿Seguro que lo vas a retornar otra vez? No, 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 no No empecemos No empecemos No, ah Me hiciste daño Ah, mi tobillo Yo que tú no me reiría Me ha lesionado el tobillo Me lo ha doblado Oye Oye, luna, te has poshado Soy la luna malvada Me he enterado de que has estado Usando mi nombre en vano No, en vano no Solo he hecho cosas malvadas Porque entonces la luna malvada O sea, lo he hecho por ahí Pero yo No lo he ordenado Bueno, eso Por haber andado más rápido Yo que sé He tenido que crear un cuerpo Igual que el tuyo Pero con una apariencia Parecida a la mía Yo realmente estoy ahí arriba Pero ahora mismo estoy durmiendo Yo soy la luna malvada real La única e inigualable E inimitable Ya, a ver ¿Te puedes agachar? En plan hacer como Que te agachas Ven para aquí Sube a tu casa O no, no hace falta Voy a hacer una cosa ¿Te gusta mucho la luna? ¿Quieres vivir en la luna, Pancry? No, no, no He tenido una idea No, no, no Te has flipado Voy a crear un portal a la luna En tu casa Vas a ver No, por favor, no Yo creo que eso va a salir mal Mira ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces por aquí? Y ¡Voilá! Un portal a la luna, Pancry A ver Ahí está Mira como Madre mía Empiezan a pasar cosas extrañas En tu casa, Pancry Mi casa se va Mi casa se va Mira como se va tu casa A la luna, Pancry Oye, pero tú Luna Baja ¿Qué quieres saber ahora? ¿Puedo hacer esto? Todo eso que ha pasado Ha sido culpa tuya Y como sigas así Te llevaré a ti también A la luna No, no, no Pero escucha a ver Pero no puedes hacer lo que te estoy pidiendo Que es que creo que es gracioso Mira esto Vaya, mira Este bloque antes era de tu casa Ahora mismo Pertenece a la luna Porque me ignoras Luna, ¿qué te pasa? ¿Por qué no haces esto? Te estoy dando un sermón Ya, me da igual Pero quiero que hagas esto Que es que creo que es gracioso Mira, con los dientes Se están chocando los dientes ¿Pero qué quieres que haga? Es bellísimo Mira Te estoy dando con los dientes Con los dientes Con los dientes ¿No quieres ver cómo está tu casa? ¿Pancry? Sí, voy Mi casa Que no tengo seguro ya Pero ten cuidado Pancry Porque ahora mismo Están pasando cosas muy extrañas ¿Qué dice? Te va a empezar a traer Una fuerza gravitatoria Poco extraterrestre Cuidado No te acerques mucho Pancry ¿Qué es eso? Esto es lo que queda de tu casa Es un portal a la luna No ¿Qué te parece? Cuidado que se está desmontando todo Y ahora lo siguiente Si no quieres morir Si no quieres acabar tú también en la luna Tienes que hacer lo que yo diga Vale, vale, vale Hago lo que diga Perdóname Soy calvo No tengo pelo Tienes que decirlo muy arrepentido Perdóname Soy calvo No tengo pelo Vale, muy bien Y ahora Como eres calvo Eres igual que la luna Te voy a mandar A la luna Adiós No ¿Qué haces? No No Creo que Creo que Pancry ahora mismo está En un lugar mucho mejor Gracias Luna por ayudarme Ja, ja, ja Menos mal que no se ha despertado Que si no la le lío Corre, venga Me voy de aquí Venga, buena noche Buena noche a todo el mundo Bueno, y para terminar Pues mira Qué mejor para terminar La casa de Pancry Que Opa Uy, creo que Creo que he roto un poco mi casa Pero bueno, da igual Al menos pues Así Nadie se da cuenta Lo que ha pasado Anda que me voy para dentro Y ya está Madre mía chicos Esto lo da mi amigo Con un disfraz de la luna malvada En Minecraft Madre mía Creo que ahora se me va a bojar la casa